Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos aquí con las mejores ofertas, con los mejores chollos de cada día y traemos uno espectacular, un precio mínimo y es que el día de hoy va de relojes y este reloj para mujer es una auténtica maravilla Antes de ello, recordaros como siempre que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta esta entrada de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo promociones de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos que alguna deja de funcionar, la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo, el beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que pueda sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de este maravilloso reloj que puede ser un regalo perfecto para estas navidades y es ni más ni menos que el reloj analógico para mujer Michael Kohl's de cuarzo con correa de acero inoxidable una auténtica preciosidad que alcanza su precio mínimo y baja desde los 350 euros a tan solo 139,60 un auténtico regalazo para estas navidades en la descripción del vídeo como siempre vas a tener un enlace si haces clic a ese enlace te va a llevar directamente hasta aquí hasta este pedazo ofertón al margen izquierdo como siempre fotografías del producto que como veis es un reloj de una calidad altísima y que se ve súper súper bonito aquí podéis ver las diferentes características y especificaciones y aquí podemos ver este fantástico descuento que es de un 60% un auténtico chollazo ¿cómo podemos comprarle a este magnífico precio? muy sencillo en la descripción del vídeo tenemos un enlace si hacemos clic a ese enlace nos va a llevar directamente hasta aquí tenemos que darle donde pone comprar ya introducir nuestra dirección de correo electrónico introducir la contraseña la dirección donde queremos recibirlo los datos de pago y listo a los pocos días recibiremos este magnífico reloj cómodamente en nuestro domicilio es un producto que vale más de 29 euros por lo tanto no nos van a cobrar gastos de envío pero ¿qué pasaría si valiera menos? pues que nos cobrarían gastos de envío ¿cómo podemos evitarlo? muy sencillo siendo Amazon Prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de Amazon Prime y el enlace a un vídeo de Amazon Prime Student donde te explico con mayor profundidad ¿cómo conseguir 30 y 90 días gratis de Amazon Prime para que durante estas navidades y estos reyes te olvides completamente de los gastos de envío de Amazon y puedas disfrutar plenamente con las mejores ofertas y chollos de Amazon como los que os traemos en este canal nada más que añadir simplemente si te ha gustado el vídeo te animo como siempre a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras novedades y promociones nos vemos aquí en nada en un ratito con nuevos vídeos nuevos chollos adiós 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 adiós